hola bienvenidos a mi canal mi nombre es maite para aquellos que no me conozcáis y por fin nos hemos comprado nuestra casa bueno pues en este vídeo os vamos a enseñar el house tour de la casa antes de la reforma para que veáis en el estado que nosotros no la encontramos es una casa de obra nueva y vamos a mostraros los paso a paso que hemos ido haciendo hasta ahora de las cositas que hemos cambiado y todavía la que nos queda por cambiado la mostraremos toda vídeo a bueno yo ya os dejo con el vídeo aquí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto bueno pues al entrar lo primero que nos encontramos es este patio delantero es así tenemos todo esto es a la ventana de la cocina eso que veis ahí es el respiradero de queda al sótano entramos por la entrada y lo primero que nos encontramos al entrar son las escaleras que bajan al sótano y las que suben en la primera planta aquí a mano derecha tenemos la entradita junto con el aseo y la cocina aquí a mano derecha que da la ventana al patio delantero tenemos nuestro termo nuestra salida del aire y si continuamos por aquí nos encontramos ya con la sala tenemos ahí la chimenea y en este lado que es donde iría pues el sofá y el televisor y eso tenemos ahí una ventana y esta es la puerta corredera que da al patio trasero tenemos ahí nuestro enchufe ahora como podéis ver está todo abierto el patio en un futuro pues nuestra intención es cerrarlo es así y ahora si continuamos por aquí subimos ya a la planta de arriba el piso de arriba es de madera la planta de arriba la de abajo es de mármol a mano derecha aquí hemos entrado a la habitación principal que la de matrimonio es bastante amplia como podéis ver esa es la zona de del vestidor viene con dos con dos armario este que es más pequeñito así en alargadito para las cosas que sean largas viene muy bien y este es el grande luego por aquí entramos al baño de la habitación tiene puerta corredera viene completito con su plato de ducha ahí podéis ver ahí viene su platito de ducha tiene un muro de vampara bueno y luego si salimos de aquí nos encontramos con el pasillito y aquí a mano derecha pasamos a la segunda habitación esta viene con un armario empotrado la verdad que está bastante bien es grandecito ahí como podéis ver vienen forraditos y todo y justo enfrente está el aseo de bueno el aseo no el baño de invitados no se ve muy bien porque claro no teníamos la luz todavía y el baño al no tener ventana pues no tenía tenía poca iluminación ahí viene tiene bañera y ya pasamos a la tercera habitación esta es más grandecita esta no trae el armario empotrado y toda la casa tiene el aire centralizado ahora subimos para arriba y nos vamos al ático es así como venía esa pared de pladur que nos han dicho que se puede quitar y ya pasamos a la terraza de arriba que es esto lo que tenemos tiene una pérgola y hasta aquí el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!